Publicar Latino TV presenta las noticias de la semana. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a tu noticiero Publicar Latino TV. Agradecerte primeramente por compartir y ser parte de este primer programa, el cual tiene el propósito de llevar la mejor información de la actualidad de lo que pasa en Latinoamérica y en el mundo. Aquí las noticias. Brasil, la presidenta Rousseff llega al 59% en el primer año de gobierno. La aprobación de la presidenta brasileña Dilma Rousseff superó a la de su antecesor, Luis Ignacio Lula da Silva, con un 59% según una encuesta divulgada en la prensa brasilera. La gestión durante el primer año en el poder de la primera mujer en la presidencia de Brasil fue calificada como óptima o buena por el 59% de los encuestados por el Instituto Data Fola, según publicó el diario Fola de Sao Pablo. Por género, el 62% de las mujeres aprobó a la jefa de Estado y el 56% de los hombres hizo lo propio. En su primer mandato, 2003-2006, Lula obtuvo en los primeros 12 meses de gobierno una aprobación del 42%, y en su segundo periodo en el poder, 2007-2010, alcanzó el 50% en su primer año. Y en Bolivia, el gobierno se propone incrementar cultivos de quinoa hasta 10.000 hectáreas en el año 2013. La ONU declaró a 2013 como Año Internacional del Grano Andino y bajo este estímulo, el Ejecutivo se propone subir la producción del alimento. En 2012, el Estado prevé ampliar la frontera agrícola de la quinoa en 66,6% con miras a 2013, que fue declarado Año Internacional del Grano Real por la Organización de las Naciones Unidas. El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Víctor Hugo Vázquez, sostuvo que en el 2011 la superficie cultivada de quinoa alcanzó a 60.000 hectáreas. En ese marco, el objetivo es incrementar la frontera agrícola de este cereal hasta unas 100.000 hectáreas. Explicó que para alcanzar esa meta, el gobierno dispuso unos 84 millones de bolivianos que se invirtieron durante 2011 para incentivar la producción del denominado grano de oro de los Andes. Además, aseveró que el grano real representa un gran aporte de Bolivia a la producción mundial de alimentos debido a las excelentes propiedades nutritivas que tiene para combatir el hambre y la desnutrición. Y en Panamá se inician las perforaciones para construir el primer metro de Centroamérica. Los trabajos de perforación de las obras del metro de Ciudad de Panamá se iniciaron con un acto encabezado por el presidente panameño, Ricardo Martinelli. Las obras del que será el primer metro de Centroamérica estarían concluidas a finales del 2013. Las máquinas excavadoras avanzarán bajo tierra unos 16 metros diariamente. El metro tendrá una extensión de 14 kilómetros. El equipo contratado por Repsol YPF iniciará exploraciones profundas para determinar el potencial del crudo del que dispone Cuba en su zona económica exclusiva, en las aguas del Golfo de México, cuya extensión es de unos 112.000 kilómetros cuadrados. Cuba afirma que tras los análisis realizados en los últimos años, se han revelado más de 20 prospecciones con importancia comercial en su zona económica exclusiva y estima que las reservas del área estudiada están entre los 5.000 y 9.000 millones de barriles de crudo. Y en el Ecuador, 600 contenedores de basura se colocarán en el norte de Quito. Comenzó la ejecución de la primera fase del proyecto de contenerización de residuos. Se trata de un nuevo sistema automático de recolección de basura mediante la operación de modernos camiones de recolección de carga lateral. Funcionarios de EMACEO comenzaron a recorrer los barrios que serán los primeros beneficiados con este proyecto, para comunicar de puerta en puerta las bondades del nuevo sistema y lo que será necesario hacer para que la operación tenga éxito. Los barrios que son visitados están ubicados en la zona delimitada por la calle Florida y el Redondel de los Adolescentes, el Condado y la Avenida Occidental y la Avenida de la Prensa, en donde se calcula que viven 24.000 familias que significan 70.000 habitantes. El gerente de EMACEO, Carlos Agasti, dijo que durante tres semanas el personal de la empresa se dedicará a dialogar con todas las familias para pedir su colaboración en esta experiencia que trata de resolver gran parte del problema de la basura. La Organización Mundial del Turismo, OMT, informó que América del Sur fue la subregión con mejor desempeño en el sector durante el 2011 con un incremento del 10% de las visitas internacionales. Este es el segundo año consecutivo en que mantiene esa ventaja, informó John Kester, responsable de tendencias de mercado de la OMT, al comentar los datos del barómetro del turismo mundial. Argentina tuvo durante los primeros cuatro meses del año un incremento de un 9%. En Chile fue de un 11%, en Colombia de 9%, al igual que Ecuador, Perú 14%, Uruguay de 23%. Este es el tipo de cifra que hemos visto en América del Sur, dijo. A pesar de las dificultades económicas, los cambios políticos en el Medio Oriente y África del Norte, y los desastres naturales, el turismo mundial creció un 4,4% el año pasado, alcanzando una cifra de 980 millones. Europa fue la mejor región con un incremento del 6% de las visitas. La OMT pronosticó que durante el actual año se alcanzará el hito de mil millones de turistas internacionales. Y en este mes de febrero, mes de enamorados, mes de San Valentín y mes también de carnavales en Perú, exactamente en Cajamarca, en este 2012 se llevará a cabo el carnaval cajamarquino, el cual mostrará unidad, movimiento y color. El día al amanecer, con notas de carnaval, nos anuncia por doquier al jolgorio general, que viva mi carnaval. La población cajamarquina se prepara para el gran evento del año, que lo caracteriza por ser colorido y espectacular. Se trata del carnaval, que se celebra en el mes de febrero, celebrándose una serie de actividades con desfiles de carros alegóricos, destacando el muñeco del Ño Carnavalón, juego con agua, talco y pintura, pagos a la tierra, entre otros. Esta ciudad, considerada la capital del carnaval peruano, se encuentra promocionando esta maravillosa experiencia, que ya se inicia a partir del 3 de febrero. El carnaval siempre será una fiesta de desborde, de libertad, de amor, lo cual es demostrado a través de las diversas actividades que realiza la ciudad de Cajamarca, considerada la capital del carnaval peruano. Cabe señalar que los españoles trajeron los carnavales, donde se hacían sacrificios para que la cosecha sea buena. Y es, en febrero, el mes de las lluvias y las flores, que se asimila el festejo, pero no se olvida el pasado, pues se sigue hablando de la Pachamama, la madre tierra. Se levanta el árbol para danzar alrededor de él, y por último, se despide la celebración con un pago a la tierra, quitándose las serpentinas y el talco, y cantando, porque si el carnaval se queda, uno no puede continuar. Según señala, son alito estas, en fiestas, calendario y costumbres. Publicar Latino TV llega gracias a... La cantante y actriz Jennifer López asistirá al desfile de las escuelas de samba en el Zambódromo de Río de Janeiro, como invitada de una empresa cervecera, confirmó la compañía. López acudirá al carnaval carioca por primera vez y lo hará como estrella principal en un palco, en el que la cerveza Brahma suele reunir a personajes de la farándula nacional e internacional en las dos noches de desfile de las escuelas de samba. Y las tres escuelas de la máxima categoría del carnaval de Río de Janeiro desfilarán en el Zambódromo en dos veladas, los días 19 y 20 de febrero próximo. Jennifer López será también la protagonista de la campaña publicitaria alusiva al carnaval, que la compañía cervecera comenzará a exhibir a partir de este viernes. Y la empresa no ha confirmado el importe que López recibirá por su participación en el carnaval, pero la prensa brasileña apunta a que la actriz puede cobrar hasta 2 millones de dólares. Nuevo reconocimiento para Shakira. Francia condecorará a Shakira con la orden Caballero de las Artes y las Letras. Merecido Shakira. Francia condecora a Shakira con la orden Caballero de las Artes y las Letras. La canción La Quiero Morir fue interpretada por Shakira durante un concierto de gala en París. Tras la interpretación de La Barranquillera, el tema del cantautor francés Francis Cabrel, según señala El Heraldo, se ubicó en el primer lugar de los sencillos más vendidos en Francia en las últimas semanas. Razón por la cual el gobierno francés, en cabeza del ministro de Cultura, Fédéric Mitterrand, condecorará a la cantante colombiana con la orden Caballero de las Artes y las Letras. Dicho reconocimiento se le entrega a las personas que se distinguen por su desempeño en el campo artístico y literario, en Francia y en el mundo. CINE EN PUBLICAR LATINO Un Cuento Chino Una película de Sebastián Borenstein, protagonizada por Ricardo Darín. Un Cuento Chino Es la historia de Roberto, un hombre marcado por un duro revés que tuvo en su vida hace más de dos décadas y desde entonces vive solitario, atrincherado en su mundo, hasta que un día un extraño evento del destino logra despertarlo y traerlo de regreso. Un Cuento Chino La historia de un argentino y un chino unidos por una vaca que cae del cielo. Un Cuento Chino Tercer largometraje del director Sebastián Borenstein, que será protagonizada por Ricardo Darín, a quien acompañarán Muriel Santa Ana y el actor chino Xuanzheng, producida por Pablo Bossi y Juan Pablo Buscarini a través de su estudio Palma Films. El proyecto cuenta con el aporte en calidad de coproductor de Tornasol de España. ¿Cómo que no entiende? Yo hablo cantonés, él habla mandarín, idioma diferente. ¡Pero la gran puta! ¡Ey, gran puta, entiende! Tengo un chino viviendo en mi casa que no habla una sola palabra de español, ¿me entendés? Antes de despedirnos, queremos darte, renovar las gracias e invitarte a nuestra siguiente edición. A nombre de Publicar Latino TV, nuestro director, el señor Julio Martínez, el personal técnico y de servicios, un servidor, Pepe Cano, te dice... Hasta pronto. Publicar Latino TV, el canal latino en París.